Jara Cruz, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, senador Eugenio Martínez Miranda, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes, secretaria de Bienestar, ingeniera María Luisa Alvarez González, senadora de la República, señora Susana Harp. Con nosotros, el secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriú. El gobernador del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. También con nosotros, la delegada estatal de los Programas para el Desarrollo de Oaxaca, licenciada Nancy Ortiz Cabrera. Y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Aplausos! Vamos a comenzar con el programa. Se trata de una ceremonia en la cual se presentará el programa para la pavimentación de caminos a cabeceras municipales. Vamos a escuchar, en primera instancia, las palabras de bienvenida a cargo del ciudadano Antonio Román Pérez Manzano, presidente municipal de San Juan Evangelista, Analco. Muy buenos días, público presente. Nos llenamos de alegría al tener entre nosotros al presidente de la República. Y con el permiso del ciudadano Andrés Manuel López Obrador y las distintas personalidades que nos acompañan, voy a darles la cordial bienvenida. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señores autoridades gubernamentales. Señores autoridades municipales. Señores representantes de órganos no gubernamentales. Señoras y señores. Muy buenos días. Señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y muy buenos días también a todas las personas que nos honran con su presencia. Me resulta muy grato darle la más cordial bienvenida en nombre del pueblo de San Juan Evangelista, Analco. Agradecemos mucho su interés en visitarnos y que haya preferido este pueblo para saludar a los indígenas zapotecos. También queremos, de manera muy sencilla, agradecer su amistad con el pueblo de San Juan Evangelista, Analco. Su preocupación por la promoción y la defensa de los pueblos indígenas. Su visita nos anima y alegra porque su vida, su trabajo y sus luchas coinciden con los de esta comunidad y nos permite unir nuestras voces y esperanzas para construir un México mejor. Señor, deseamos, señor presidente de la República, continuar fortaleciendo nuestros lazos de fraternidad, amor y solidaridad. Para el pueblo de San Juan Evangelista, Analco, es motivo de especial satisfacción su visita al ser el pueblo sede, donde dará a conocer el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales y de entregar los recursos financieros para el inicio de las obras. Lo acogemos, excelentísimo, señor presidente de la República, porque le tenemos la confianza por su trayectoria y sabemos que marcarán el progreso de nuestros pueblos. Le agradecemos habernos distinguido con su visita. Ahora, llévese usted de los analqueños y de los serranos nuestro aprecio y la voluntad de contribuir al progreso de nuestro país y de nuestros pueblos indígenas. Gracias por su visita, señor presidente. Gracias, señor presidente. Vamos a escuchar ahora las palabras del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado de Oaxaca. Gracias, señor presidente. Paisanos, paisanas, les pregunto, ¿están contentos de que esté el presidente? Estamos contentos, estamos alegres, ¿verdad? A mí me preguntan, gobernador, ¿usted qué opina del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo quiero decirles que opino que hace más de 100 años que no había un presidente que estuviera tres días seguidos en nuestra tierra. Que no había habido un hombre que le tuviera el cariño, que le tuviera el amor y que estuviera listo para caminar con nosotros en cada colonia, en cada camino, en cada barrio y en cada región de nuestro estado. Por eso, paisanos y paisanas, hoy son tiempos de unidad, son tiempos para aprovechar, como no había tenido la época moderna de Oaxaca, por eso quiero que quede claro que estoy listo como gobernador para caminar la ruta de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy es claro que en nuestra tierra, aquí, señor presidente, en donde está más de una tercera parte de los municipios de México, más de 570 municipios, hoy, paisanos y paisanas, es un día histórico. Es un día histórico cuando nos damos cuenta que hay más de 10 mil comunidades, más de mil agencias, más de 20 mil núcleos agrarios, rancherías, que no tienen comunicaciones, que no han tenido el apoyo franco del gobierno federal para poder generar la infraestructura que Oaxaca necesita. Pero no solamente desde una visión plana, señor presidente, porque el presidente, paisanos y paisanas, está haciendo una propuesta de fondo. Fíjense ustedes, primero, como bien lo ha señalado nuestro presidente, los pobres. Primero Oaxaca, cuando vemos que en salud va a federalizar el sistema de salud y nos va a permitir a todos los oaxaqueños, primero, poder atender el déficit de más de mil 800 millones de pesos anual que tenemos de 3 mil plazas. Y entonces, sí, dar el servicio de salud que necesita Oaxaca. Es el presidente el que supo escuchar también en el tema educativo a los maestros y que hoy le permite reivindicar al movimiento ese argumento claro de que primero están nuestros hijos, que primero está nuestra educación, pero siempre de la mano de los maestros y de los padres de familia. Es así como hoy también llega este día, este día en donde los caminos rurales, ¿qué significan? Como me decía María allá en Uncila, señor presidente, me decía, gobernador, si tuviéramos ese camino, hubiera podido llevar a mi madre a un hospital a que se atendiera de manera adecuada. O como me decía Pedro, esposo de una madre de familia, que me señalaba la necesidad de tener un camino y un puente para poder llevar a su esposa a tener la atención como una mujer embarazada. O como me lo han dicho mis amigos mezcaleros de Matatlán, señor gobernador, necesitamos esos caminos para que no se rompan las botellas cuando las transitamos para poder generar el comercio que necesitamos. Hoy se da una ecuación perfecta. Cuál es esa ecuación que aquí en Oaxaca tenemos el tequio, que nos define a los oaxaqueños, que es ese sentido de sinergia, de trabajo comunitario, ese sentido en donde sabemos que si sumamos socialmente generamos el beneficio común. Pero hoy, con el apoyo del presidente, tendremos los recursos para poder generar con los presidentes municipales para tener los caminos que necesita Oaxaca. No sólo eso, compañeros, basta voltear a ver este gran paisaje. Sabemos de la riqueza natural que tiene Oaxaca, de la riqueza cultural que define a nuestra tierra. Pero hoy, con su apoyo, señor presidente, vamos a poder sumar y tener también el beneficio material para alcanzar los bienes de felicidad, de cultura, a los que tenemos que tener acceso todos los oaxaqueños. Por eso hoy digo que viva Andrés Manuel López Obrador y que viva la Sierra Norte. Gracias, compañeros. El ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, presenta enseguida el Programa para la Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales. Con su permiso, señor presidente. Estimados miembros del presidium, amigos, todos, amigas y amigos. El ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, viene ante ustedes para dar inicio al cumplimiento de una promesa de campaña, de un viejo sueño en él y que ha sido también anhelo de millones de mexicanos que alguna vez tuvieron la esperanza, pero que muchos no alcanzaron a verla convertirse en realidad. Viene así para iniciar la reparación de una deuda ancestral de nuestra nación con las comunidades indígenas, con los mexicanos más necesitados, con los menos favorecidos, con quienes han permanecido excluidos por siglos, entre otras cosas, de los beneficios de la comunicación. Dentro de las prioridades de su gobierno, está lograr la inclusión de los excluidos, con respeto absoluto a su dignidad y a sus autonomías, a todo lo que significa el bienestar, la escuela, la clínica, el mercado, el trabajo, los bienes, los servicios, accesible con un camino pavimentado transitable en todo tiempo, en alrededor de 300 cabeceras municipales en Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca, que hoy no cuentan con ello. Y con ello, además, crear fuentes de trabajo en sitios donde éstas escasean. Este programa es seguramente uno de los asuntos que está más cerca de sus sentimientos personales. Lo afirmo por las instrucciones que he recibido de nuestro primer mandatario para terminar con esa discriminación en este sexenio, invitando a los habitantes de las comunidades a atender, a construir con sus propias manos sus propios caminos y después a hacerse cargo de su conservación y su mantenimiento, a ser los protagonistas de su destino, no simples testigos ni menos aún, como ha sucedido por décadas, recipiendarios de favores oficiales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dará el apoyo técnico y la capacitación que se ha iniciado ya a quienes con su esfuerzo, su voluntad y su pasión habrán de llevar a feliz término las obras y entregará los recursos económicos necesarios directamente a las autoridades elegidas democráticamente por ustedes, quienes administrarán la construcción. Así, en esta administración quedarán comunicadas todas las cabeceras municipales del país con carreteras pavimentadas. está aquí el presidente en esta comunidad de San Juan Evangelista, está aquí el presidente en esta comunidad de San Juan Evangelista, en Alco, para cumplir uno de los 50 puntos más importantes y emblemáticos de la Cuarta Transformación con el inicio de uno de los proyectos prioritarios, la construcción de estos caminos que consideramos un acto de justicia pendiente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere que hagamos un nuevo mapa de México, quiere dibujar en ese mapa los caminos que faltan, caminos nuevos, buenos caminos que no se desvanezcan con la lluvia y que lleven y traigan mercancías, noticias, transportes, gente de otros poblados, alegría, bienestar, caminos que se conviertan en puntos de encuentro para enlazar la vida de las rancherías, de las comunidades que han quedado en los montes, solas y aisladas, caminos que son también infraestructura esencial para la participación democrática. Necesitamos unir nuestras palabras, nuestros pensamientos, fortalecer las comunicaciones, abrir estos caminos para dejar que florezca la unión de comunidad a comunidad, de pueblo a pueblo, de municipio a municipio, de región a región. Así podremos asomarnos a los poblados vecinos, unirnos a ellos, compartir nuestras festividades y encontrar soluciones colectivas para nuestros problemas. Estamos seguros de que el camino será el eje que nos permitirá consolidar fuerzas y abrir paso a un momento histórico que define un nuevo calendario en nuestras vidas. Abrimos al entorno, abrirnos al entorno y al mundo, reafirmando la propia identidad. Este programa prioritario es además un proyecto fundamental y fundacional de particular trascendencia en la lucha que el presidente López Obrador ha emprendido contra la corrupción. será ejemplo del combate a ese cáncer nacional. La historia ha demostrado que sus autoridades de usos y costumbres poseen una honradez inquebrantable que en muchos de los municipios de Oaxaca el trabajo de ayudante del municipio, el de regidor, el síndico o presidente municipal, se considera servicio a la comunidad y es trabajo voluntario no remunerado. Costumbre ejemplar, maravillosa. Los habitantes de esas comunidades indígenas y sus autoridades son, y aquí empleo casi literalmente las palabras de nuestro presidente, las personas más honestas del mundo. en sus manos comunales pondrá el presidente los recursos necesarios, tanto de maquinaria como de liquidez para la construcción de estos caminos. Sabemos que el tequio, pero hoy no como tributo obligatorio del indígena al rey, sino como tributo solidario del pueblo para el pueblo y en este caso particular con una remuneración justa que el gobierno entregará, es una tradición que las comunidades defienden no solamente por su valor social, sino por la seguridad de los buenos resultados de las obras que emprenden. La fortaleza del trabajo común ha hecho posible la construcción y reconstrucción de puentes, caminos, escuelas, calles, plazas, mercados. Son estas manos limpias las que mantienen limpios los carriles que marcan en los deslindes de la tierra, el drenaje, las escuelas, los caminos vecinales no pavimentados. Es un honor dejar en estas manos la construcción de estos caminos nuevos. Su trabajo desinteresado es ejemplo de una de las virtudes humanas más valiosas y necesarias de todos los tiempos, la solidaridad. Las autoridades locales administrarán los recursos y rendirán cuentas a sus comunidades y a la nación. Este programa es así, además de atender su función sustantiva de comunicar, ejemplo de lo que será la forma de actuar del gobierno federal y cuya divisa se sintetiza en cinco palabras repetidamente pronunciadas, cero corrupción y cero impunidad. A sus autoridades democráticas se entregarán desde esa fecha los recursos públicos para ser invertidos en sus caminos con la transparencia, la honestidad y la eficiencia que son características ancestrales de su forma de vida y de su vocación de servicio, características que deben ser las de la vida pública de toda la nación. En esta forma, durante los próximos seis años se construirán cinco mil quinientos treinta y un kilómetros de caminos que requerirán una inversión de catorce mil doscientos millones de pesos y se crearán ciento noventa y siete mil quinientos empleos. Del total de las comunidades consideradas del total de las comunidades consideradas ciento ochenta y ocho pertenecen al estado de Oaxaca. En dos mil diecinueve abriremos dieciocho frentes para conectar cincuenta cabeceras municipales. Desarrollaremos seiscientos ochenta y cinco kilómetros de caminos. Se invertirán ese año dos mil doscientos treinta millones de pesos. Se crearán catorce mil empleos directos y diez mil quinientos indirectos y se beneficiará en forma directa a una población total de cerca de doscientos mil habitantes con la que se establecerá una comunicación permanente. Es el primer paso para su incorporación a los beneficios de la modernidad. Pero una modernidad ha dicho el presidente forjada desde abajo que traiga el bienestar preservando los valores, la dignidad, y la identidad de las comunidades. Esto permitirá además abonar a otro de los objetivos esenciales del programa que es el dar oportunidad a los habitantes de las comunidades a atender, de vivir en su casa y en su tierra. No tener por carencias la necesidad de ir a otros lugares a ganar el pan para los suyos. No será necesario romper los lazos familiares por la ausencia o el abandono obligado de quien parte a buscar un jornal. se consolidará el arraigo a la tierra, a las tradiciones, a las culturas que les son propias. Y en parta ha dicho el presidente que sea por voluntad propia, por gusto, no por necesidad vital. Hoy el ciudadano presidente entregará los primeros cheques a las autoridades de comunidades y municipios. Dará el banderazo de inicio de este hermoso programa en el sitio más propio. En estas tierras de flores y de canto cultivadas por hombres y mujeres que han dado a México una mina de identidad. En estas tierras de lengua zapoteca, su lengua originaria, en las que está la voz de la historia unida al paisaje de sus habitantes. Esa lengua en la que en las palabras decía Andrés Enestrosa, uno de tantos enormes talentos oaxaqueños, son prendas del día y de la noche, semillas que se siembran como el maíz y el frijol para dar voz al silencio. Tierras que han brindado a México uno de los momentos más luminosos de su historia, cuando dieron a luz al más ilustre y mejor de cuantos presidentes se haya tenido la patria. Don Benito Juárez, Benemédico de las Américas. Que ayer decía el ciudadano presidente, sigue indicando el camino y gobernando México con su ejemplo. Presidente vitalicio a pesar de tanta noche lúgobre como le recitara Pellicer, cuando además le decía y si una flor silvestre puedo dejarte ahora, es porque el pueblo siente que en su esperanza adulta, tu fe le dará cantos para esperar la aurora. Esa aurora ha llegado ya. gracias. 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 Gracias, señor presidente, por concedernos el honor de acompañarlo en esta fecha memorable de inicio de la historia que de la mano de estas comunidades indígenas haremos juntos. Felicidades a todos. A continuación, el licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, explica la participación comunitaria en el programa para la pavimentación de caminos a cabeceras municipales. Con su permiso, señor presidente, con su permiso, señoras y señores, autoridades municipales indígenas, maguepe mkuktehkech, yamza agadaukotkadauken jatakoknyak, koyamna ishna biotema, mochad nash kohpnen, ya mochad shuvachen analco, ya mochad it, mochad nash, mochad kopken, es yamna shohoma javindzen, javindzen, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es para nosotros señor presidente de la república y la distinguida comitiva que lo acompaña, un gran honor para nosotros los serranos, para los pueblos indígenas que viven en esta maravillosa tierra, los chinantecos, los zapotecos y los mijes, recibirlo y empezar como lo ha dicho el señor secretario de comunicaciones y transportes, uno de los programas más emblemáticos de la cuarta transformación nacional. nacional. Y justamente aquí en San Juan Evangelista Analco y en estas comunidades serranas donde ha sido tan difícil construir los caminos, donde además uno de los reclamos más sentidos de nuestras autoridades, de nuestros comuneros y comuneras es tener un camino justo y digno para poder transportarnos, para poder comunicarnos, para poder construir nuestro crecimiento comunitario y regional. Además, es muy emblemático, señor presidente, que aquí iniciemos porque en esta serranía nuestras comunidades, nuestros municipios son gobernados por autoridades nombradas en asambleas comunitarias. Aquí ustedes, señores autoridades, tienen el alto honor de servir a sus pueblos, a sus comunidades, obedeciendo el sagrado mandato comunitario, sirviendo a sus pueblos y a sus comunidades de manera honorífica y cumpliendo con el sistema de cargos. Y es justamente, además de todo lo que ya ha expuesto el señor secretario de comunicaciones y transportes, uno de los componentes fundamentales de este programa que hoy está anunciando el señor presidente de la república, el componente de la organización comunitaria, en donde queremos destacar de manera relevante para la implementación de estas obras, el papel de nuestras asambleas comunitarias. son nuestras asambleas quienes seguramente tomarán las decisiones más importantes para que esta obra se haga realidad. Son nuestras comuneras y comuneros quienes van a recibir la información de parte de ustedes, señores autoridades municipales, respecto de los recursos que van a recibir de manera directa por parte del gobierno de la república y desde luego la decisión de cómo se va a implementar respetando los proyectos ejecutivos correspondientes. Y son nuestras asambleas comunitarias quienes van a estar atentos y vigilantes para que esta obra se construya con calidad, para que estos caminos cumplan con todos los requerimientos y sean sobre todo caminos duraderos, que no con la primera lluvia, como ayer lo señalaba nuestro señor presidente, se deslave o se destruya, sino que sean caminos permanentes que permanezcan siempre al servicio de nuestros comuneros y de nuestras comuneras. También es muy importante el papel que ustedes van a asumir, señores autoridades municipales, porque ustedes tienen hoy el respaldo y la confianza absoluta del señor presidente de la república, algo que no habíamos visto durante mucho tiempo, algo que no se ha visto en este país. Siempre se desconfía de nosotros, siempre se desconfía de las autoridades indígenas. hay quienes han afirmado incluso que no sabemos gobernarnos, que no sabemos administrar los recursos, que no sabemos realizar nuestras obras, pero creo que aquí en esta sierra hemos demostrado que podemos gobernarnos, hemos demostrado que podemos administrar de manera honesta y eficaz los recursos públicos y comunitarios y sobre todo podemos construir la propia infraestructura comunitaria como hoy lo vemos aquí con este templo, con esta cancha, con estas gradas, con estos caminos que han sido construidos en su gran mayoría con mano de obra comunitaria. Por eso es tan importante este acto, porque aquí está el simbolismo de la nueva relación, de la confianza, del nuevo gobierno de México hacia ustedes como nuestros representantes legítimos y cimientos de la cuarta transformación nacional. Y finalmente quisiera destacar el papel de nuestros comités de caminos que seguramente también estarán siendo nombrados si no es que ya fueron nombrados por nuestras asambleas comunitarias. Los comités que estarán ayudando a la autoridad municipal para que se concrete bien estos caminos. Estos comités que estarán muy atentos para invitar a nuestros albañiles, para invitar a los chalanes, para invitar a todas las personas que se van a requerir para construir estos importantes caminos. También nuestros comités van a tener un papel muy importante para que se cumplan las metas, para que se ejerzan los recursos de manera honesta irresponsable. Señores autoridades municipales, tienen ustedes hoy una gran responsabilidad, pero no estamos solos, tenemos la confianza y el respaldo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Tienen ustedes el respaldo de las diversas instituciones de la república, en particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien ha hecho una gran labor en estos últimos días para que el día de ayer, señor presidente, firmáramos los convenios y para que hoy fuera posible ya la entrega de los cheques que ha anunciado el señor Secretario de Comunicaciones y Transportes. y también en el territorio de parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas van a estar nuestros coordinadores de los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas. Ellos los van a estar acompañando para que juntos podamos construir estos caminos pavimentados. Y aquí desde la sierra quisiera decir que con la construcción de estos caminos pavimentados aquí en la tierra del licenciado Benito Juárez García empezamos a construir el camino de la Cuarta Transformación Nacional que encabeza el camino de la Cuarta Transformación Nacional que será posible con la participación de todas y todos en primer lugar de ustedes señores autoridades municipales que son los depositarios de la voluntad democrática de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y que con estos caminos logremos la Cuarta Transformación que hoy encabeza nuestro Presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador a quien hoy damos las gracias y a quien hoy damos el reconocimiento por venir a esta serranía oaxaqueña muchas gracias hermanos y hermanas Se procede enseguida a la firma simbólica del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la que en adelante se le denominará SCT, representada por su titular el ingeniero Javier Jiménez Espriu y el municipio de San Juan Evangelista Analco, representado por el ciudadano Antonio Pérez Manzano en su carácter de presidente. Suscribe como testigo de honor el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 Amigas, amigos de Analco, de comunidades, de pueblos, de esta Sierra Norte, de esta Sierra Juárez, de Oaxaca, me da, la verdad, mucho gusto estar aquí con ustedes en este importante acto. Iniciamos un programa que hemos venido concibiendo desde hace años, porque, como se sabe, llevamos muchos años en esta lucha y siempre hemos estado recorriendo los pueblos a ras de tierra, visitando todos los municipios de México. Tengo la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca y los he visitado en algunos casos más de una vez, como conozco todos los municipios de México. Por eso sé de la importancia de este programa. Ahora, les cuento que de los 570 municipios de Oaxaca, menos de 300 tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Oaxaca, más de 200, cerca de 300, no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Oaxaca es el estado que tiene menos caminos pavimentados a las cabeceras municipales del país. Por eso decidimos dar solución a esta demanda sentida de ustedes. Pero lo hacemos en condiciones también muy favorables, porque ustedes tienen cosas muy valiosas. Tienen un tesoro que es su organización social, comunitaria, su cultura. Ayer lo dije y siempre lo repito. El pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y por eso, por esas costumbres, por las tradiciones que vienen de lejos, tienen una organización social y política ejemplar, extraordinaria. Una auténtica, verdadera democracia. El mecanismo que tienen, el método de elección de sus autoridades, de cómo no andan ahí presumiendo los que pueden resultar autoridad, no hacen campaña, no andan pelando los dientes. Es más, si alguien muestra eso, es probable que lo cepillen, que no salga. Eso no se sabe en el país de cómo se elige en los pueblos de Oaxaca. Y lo decía también ayer, no se sabe que no cobran las autoridades, que es un servicio. Y lo que aquí Adelfo señaló, que también mencioné el día de ayer en Oaxaca, todo lo que se ve en un pueblo de Oaxaca está hecho con tequio, con la participación de la gente. No es el gobierno, es el pueblo el que hace las obras. Por eso se tiene otra virtud que surge de esa cultura. la virtud de la honestidad. En estos pueblos no hay ladrones. Eso es una gran ventaja, porque el principal problema que estamos enfrentando en el país es la corrupción. Es el cáncer que está destruyendo al país. Y es lo que vamos a cortar de tajo. Se va a acabar la corrupción. ¡Me canso, canso! Pero aquí aquí hay la virtud de la honestidad. Por eso este programa estoy seguro que va a tener éxito en todo sentido. miren los fondos ya no van a bajar por las dependencias gubernamentales. que pasaba se aprobaba algo como ahora que está a punto de aprobarse el presupuesto para el año próximo y le asignaba una secretaría y ahí venía el recurso. y a veces no llegaba o si iban a hacer el camino se hacía el compromiso con una empresa contratista que tenía que dar un moche y cuando hacían la obra mal hecha que sólo aguantaba entrega y el camino de pavimento como aquí también se mencionó en las primeras lluvias volvía a ser de terracería. Eso ya no va a ser así. Ahora se aprueba en la Cámara de Diputados porque les pedimos a los legisladores va a haber en el presupuesto para el año próximo ya una cláusula en donde se van a poder entregar de manera directa los recursos federales a los municipios de usos y costumbres de Oaxaca directamente. se les va a entregar ese apoyo y ustedes van a poder van a poder administrar esos fondos estoy seguro que van a rendir se va a hacer bien la obra les estamos pidiendo sugiriendo pero eso lo deciden ustedes queremos que no sea con contratista no queremos que sea lo mismo queremos que se administre de manera directa para que para que el dinero quede en la misma comunidad en los mismos pueblos y que haya trabajo porque cuando es contratistas muchos traen hasta los trabajadores de afuera ni siquiera le dan trabajo a la gente de los pueblos que lo hagan ustedes es muy difícil no que también eso lo manejaban bastante ayer lo recordaba hace como 10 años empecé a ver esto de los caminos y le decían a la gente que no podían construir ustedes los caminos porque no tenían capacidad técnica como si fuese una gran ciencia hacer un camino quienes son los que hacen hasta los rascacielos en Nueva York los trabajadores de Oaxaca los mejores trabajadores de la construcción que hay en Estados Unidos y en el mundo no van a poder hacer un camino ni que fuera la gran cosa a lo mejor se va a necesitar de alguna asesoría técnica pero aquí también hay ingenieros hay arquitectos no maestros albañiles que me quito el sombrero por eso que se haga aquí el camino que procuren también ahí lo deciden entre todos pero que sí procuren que sea de concreto no de emulsión asfáltica porque de concreto así como está la cancha porque dura más puede ser que cueste un poco más y eso es relativo porque si hay honestidad puede salir lo mismo y dura más se hace bien se requiere menos mantenimiento siempre y cuando se hagan buenos taludes buenas alcantarillas lo que se tiene que hacer para que el camino dure pero si se hace así de concreto hay una ventaja que se da más trabajo es decir se da empleo y se beneficia mucha gente cuando se usa mucha maquinaria se desplaza mano de obra cuando se hace un camino con revolvedora hay más trabajo para la gente y que queremos que haya trabajo para la gente para que como aquí lo dijo el ingeniero Jiménez Espriu no tengan la necesidad de emigrar que el que quiera irse se vaya por gusto no por necesidad que puedan trabajar y ser felices donde nacieron donde están sus familias donde están sus culturas no queremos ya migración forzosa queremos migración optativa que la gente decida libremente y por eso es importante que haya trabajo en los pueblos vamos a impulsar mucho este programa se va a reactivar la economía se benefician los comerciantes se benefician trabajadores y en el efecto multiplicador desde luego que se beneficia la comunidad pero yo agregaría también nos beneficiamos nosotros los gobernantes ¿saben por qué? porque me quitan un poco de carga porque me ayudan a gobernar tengo el problema tenemos el problema de que dejaron un gobierno que es como un toro viejo y reumático de avance lento imagínense para bajar los beneficios es una maraña de burocracia entonces si bajamos los recursos a ustedes y se manejan bien esos recursos me ayudan a gobernar esto es la democracia gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo me da gusto repito estar con ustedes aquí yo voy a seguir visitando las comunidades los pueblos voy a regresar periódicamente cada determinado tiempo para hacer la evaluación de los programas de cómo vamos porque no sólo son los caminos hay muchas otras acciones vamos a apoyar las empresas comunitarias para seguir reforestando y utilizando racionalmente el bosque porque en eso ustedes han dado un ejemplo a nivel nacional a nivel mundial y vienen programas sociales se acuerdan que hicimos el compromiso también se va a cumplir de que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble desde enero ya no son mil doscientos pesos cada dos meses van a ser mil doscientos setenta pesos mensuales para todos los adultos mayores y becas para todos los estudiantes más para que lo sepan son diez millones de becas para estudiantes del país y la preferencia para estudiantes pobres estudiantes indígenas van a tener becas en el nivel básico todos los que estudian preparatoria colegio de bachiller técnicas su beca mensual todos desde enero y los que estudian en la universidad de nivel superior becas dos mil cuatrocientos pesos mensuales los jóvenes que no tengan trabajo van a ser contratados como aprendices y se les va a pagar un sueldo mientras se capacitan de tres mil seiscientos pesos mensuales y vamos a mejorar el sistema de salud para que no falten los médicos que haya medicinas en los centros de salud en los hospitales es todo un programa de apoyo a la gente más olvidada marginada pobre del país lo vengo diciendo desde hace muchos años y así va a ser vamos a atender a todos vamos a escuchar a todos vamos a respetar a todos pero la preferencia la van a tener los humildes por el bien de todos primero los pobres quiero terminar agradeciéndoles por su confianza nos vamos a seguir encontrando quiero decirles de que ya no es el tiempo de pleitos de divisiones ya tenemos que unirnos la patria es primero nada de pleitos nada de divisiones vamos a ver hacia adelante incluso ya lo dije desde el primer día en mi toma de posición hay dos caminos si vamos a juzgar vamos a empezar con los de arriba ya hagamos a un lado la hipocresía de estar agarrando nada más chivos expiatorios vamos con los de arriba los expresidentes desde Salinas hasta Peña pero ¿qué opino yo? ya saben que me gusta polemizar que mi pecho no es bodega y que siempre digo lo que pienso ¿cuál es mi postura? que veamos para adelante y que nosotros demos el ejemplo de que nunca más va a haber corrupción e impunidad en el país que no nos quedemos en lo espectacular que hacían antes entraba un nuevo presidente y metía a la cárcel a uno a dos a tres para engañar de que ahora se iban a haber cambios que se iba a acabar la corrupción y al poco tiempo lo mismo resultaban peores ya no yo no necesito ganar legitimidad engañando a la gente nosotros vamos a seguirnos ganando el respaldo la legitimidad del pueblo actuando con honestidad acabando desterrando la corrupción de México ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir por eso la unidad nada de estarnos peleando tenemos que llevar a cabo entre todos desde abajo de manera pacífica sin violencia la cuarta transformación de la vida pública del país les recuerdo han habido tres la independencia que encabezaron dos curas buenos rebeldes Hidalgo y Morelos la reforma la encabezó un serrano paisano de ustedes el mejor presidente que ha habido en la historia de México Benito Juárez García la tercera transformación la revolución de 1910 donde también participaron unos oaxaqueños extraordinarios los hermanos Flores Magón precursores de la revolución tres transformaciones independencia reforma revolución y nosotros vamos a llevar a cabo la revolución la cuarta transformación de la vida pública de México y a eso les convoco a la unidad para que juntos saquemos adelante a nuestro querido México van a ver de que las cosas van a mejorar es todo un desafío es un reto hay quienes dicen que no vamos vamos a poder yo soy hombre de convicciones y soy perseverante soy terco y de que se va a lograr la transformación se va a lograr la transformación del país y los que están apostando a que va a seguir más de lo mismo o que no vamos a poder se van a quedar con las ganas de vernos fracasar vamos a seguir adelante yo mucho gusto estar aquí con ustedes le agradezco mucho al ingeniero Javier Jiménez Esprú porque me está ayudando a iniciar este importante programa estamos empezando están ya contemplados cerca de dos mil quinientos millones para el año próximo para estos caminos dos mil quinientos millones como unos cincuenta millones para empezar por camino por comunidad para empezar el año próximo pero vamos por tramo y cada año hasta llegar a los catorce mil millones que se requieren para decir todos los caminos de Oaxaca a las cabeceras municipales están construidos es decir la obra se ha terminado misión cumplida a eso es a lo que les invito entre todos que logremos este propósito yo voy a procurar que no falten esos recursos de dónde salen estos recursos también eso es importante de que ya no hay corrupción y de que ya no hay lujos ya se fue el avión presidencial ni siquiera llegué a conocerlo ni por salamería lo que di instrucción es ya vámonos que se vaya a venta allá está allá en California para que se venda y se van a vender todos los aviones todos los helicópteros que se utilizaban para el traslado de los altos funcionarios públicos y ya no hay los sueldos que habían hasta de 600 mil pesos mensuales eso se acabó por eso hay algunos que no están conformes pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre tienen que ir entendiendo poco a poco lo que decía Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía así tienen que actuar los servidores públicos y también les digo ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes y ya no existe el estado mayor presidencial ¿saben cuántos elementos tenía el estado mayor para cuidar al presidente? 8 mil elementos se terminó eso quien me cuida a mí me cuida el pueblo y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer por eso los ahorros y por eso va a alcanzar para financiar las obras en beneficio de los pueblos y van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todo el país vamos a hacer un país más justo más igualitario un país en donde se va a llevar a la práctica ese principio universal del amor al prójimo verdadera fraternidad verdadera solidaridad como la que practican ustedes desde hace siglos en sus comunidades muchas gracias amigas y amigos que viva la Sierra Juárez que vivan los pueblos indígenas de Oaxaca que vivan las culturas de México que viva Benito Juárez viva viva México viva México viva México viva México viva 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 Amigos mexicanos, señoras y señores, vecinos de San Juan Evangelista Analco, enseguida les invitamos a entonar respetuosamente nuestro himno nacional. Vamos ahora a entregar los cheques para cada una de las autoridades municipales que hoy están congregados aquí. Llamamos al ciudadano Antonio Pérez Manzano de San Juan Evangelista Analco, Federico Velázquez Mejía de Santa María Pápalo. ¡Que pase Federico Velázquez Mejía de Santa María Pápalo! ¡Que pase Federico Velázquez Mejía de Santa María Pápalo! ¡Eleazar Mendoza Altamirano de San Francisco Chapulapa! ¡Seberiano Calleja Mendoza de Santos Reyes Pápalo! Pedro Mendoza Hernández de San Bartolomé Lozica. San Bartolomé Lozicha. Javier García Sánchez de San Mateo Piña. Leonardo Hernández Quintas de Santa María Temaxcaltepec. Aquilino Mendoza García de San Miguel Tenango. Constantino Lázquez Ruiz de Santa María Totolapilla. Constantino Lázquez Ruiz de Santa María Totolapilla. Armando López Castro de Santa María Yolotepec. Hilda Santos Pedro de Santiago Tilantongo. Pablo Roberto Herrera Lucero de San Juan Cieneguilla. Pablo Roberto Herrera Lucero de San Juan Cieneguilla. Pedro Diego Rodríguez de San Pedro Jocotipac. San Pedro Jocotipac. Serapio Clemente de Jesús Pastor de San Simón, Zahuatlán. Alberto Adelpo Martínez Estrada de Santos Reyes, Yucuna. Ismael Ramírez Santiago de Santa María Peñoles. Esteban García Pérez de San Andrés Nuxino. Esteban García Pérez de San Andrés Nuxino. San Andrés Nuxino. Reinaldo Juárez Juárez de San Antonio Sinicagua. Joshua Belsabet Valdés López de San Bartolo, Soyaltepec. Miguel Cruz Quirós, Santiago Ixtayutla. Andrés Bravo de Santiago Llaveo. Salvador Salinas Martínez de Santiago Jocotepec. Vicente Reyes Pérez de San Miguel Quetzaltepec. Quetzaltepec. Epifanio Pérez Ruiz de San Pedro Ocotepec. Alfredo Mendoza de Santiago Atitlán. Italio Feliciano Madrigal de San Juan Mazatlán. Juan Velasco Cano de Santa María de Maxcalapa. Jorge Herminio Pérez Bautista de San Juan Atepec. Jorge Herminio Pérez Bautista de San Juan Atepec. Alberto Bautista Santiago de San Pedro Yoloch. Jorge Herminio Pérez. 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 Pablo Martínez López de San Miguel Amatlán Timoteo Domínguez de Santa María Tepantlali Gerardo Cruz Márquez de Santo Domingo, Sagacía Rubén Darío Valdespino, Santiago de Santiago La Lopa Adán Martínez López de TANETSE de Zaragoza Felipe López Sánchez de Santiago Amoltepec Manuel Cristóbal Vázquez de Santa María Saniza Felipe López de Santa María Valdomero Aureliano López de Santo Domingo, Osolotepec Sócimo Jiménez López de Santa María Osolotepec Sócimo Jiménez López de Santa María Osolotepec y Faustino Villavicencio Cruz de Santa María Quiego Lani Esteban Santiago Velasco de Santiago Tlazoyaltepec Tlazoyaltepec Agusín García Osorio de San Miguel Peras y Dionisio López de San Antonino el Alto Gracias. 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 Señoras y señores, les invitamos ahora a entonar respetuosamente nuestro himno nacional.